de nueve disparos asesinan a concejal suplente del Partido Socialista Unidos de Venezuela en la zona cinco del barrio José Félix Rivas en Petare. Petare. ¿Qué tal amigas y amigos? Tengan muy buenas tardes. Son exactamente las doce y quince minutos de hoy sábado dos de noviembre del año dos mil veinticuatro. Como Pedro Martínez fue identificado el ciudadano de cuarenta y seis años de edad quien era concejal suplente del Partido Socialista Unidos de Venezuela. Fue asesinado en el municipio Sucre en el barrio José Félix Rivas en la zona cinco de Petare, estado Miranda, el viernes primero de noviembre. De acuerdo al periodista Román Camacho Martínez se encontraba en dicho sector cuando un hombre lo abordó y sin mediar palabras le propinó nueve disparos. Vecinos de la comunidad y familiares lo trasladaron al hospital Ana Francisca Pérez de León. Sin embargo, el concejal suplente ingresó ya sin signos vitales al nasocomio. Cuando son las once de la noche nos encontramos afuera del hospital Ana Francisca Pérez de León uno donde lamentablemente se tuvo conocimiento de la noticia que un concejal suplente del Partido Socialista Unidos de Venezuela identificado como Pedro Martínez de cuarenta y seis años de edad fue asesinado en la zona cinco de José Félix Rivas. La información que se maneja hasta los momentos es que este concejal se encontraba en el sector cuando un sujeto sin mediar palabras se le acercó y le efectuó nueve disparos. La misma comunidad y familiares lo trasladaron hasta el hospital donde fue ingresado sin signos vitales. En el lugar se encuentran personas de la comunidad, amigos, allegados, personas del partido político, también están comisiones policiales de la Policía Nacional Bolivariana, contrabandas de la división motorizada de Poli Miranda y Poli Sucre, para ver si dan con la ubicación del sujeto que acabó con la vida de este concejal que era muy querido por la comunidad. Hasta el momento se puede mencionar que se trataría de un sujeto apodado alias Chino Crespo, que estaría comandado por alias Danielito de la banda de Huilexi. Cualquier información adicional sobre este hecho se lo informaré a través de mis redes sociales. Al centro de salud arribaron sus allegados dirigentes del partido político, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y demás efectivos policiales, esto con el fin de dar con la ubicación del criminal que asesinó a Martínez, que según Camacho era muy querido por la comunidad. Extraoficialmente se conoce que el homicida sería un sujeto identificado como alias el Chino Crespo, comandado por alias Danielito de la banda de Huilexi. Hasta ahora no se tienen mayores detalles sobre este lamentable hecho. Bueno, pues nada pasa a su resto. Ahora salen a decir los izquierdosos y los progres y los apoyadores del narco régimen, que bueno que fue María Corina Machado quien lo mandó a matar, porque es que de ustedes se puede esperar todo. O no, lo más probable es que digan que lo mandó a matar la CIA o el FBI o yo qué sé. Bueno, pues señoras y señores, lo asesinaron, yo no me alegro, ni tampoco me compadezco. Las cosas como son, porque bastante gente y bastantes personas hasta el día de hoy, su militancia ha asesinado y torturado a muchos venezolanos. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido.